Espera ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡De quién! ¿Te qué entiende? ¿Te qué entiende? No, no, no me gustarás Te lo he comentado No, no me gustarás Pero yo quiero el amor No me gustarás 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 Me sientes conmigo Dejen verme Dejen verme No Tú me soltarás En la cama Todo el calor Tú me soltarás En lo alto En lo bajo No me soltarás En la cama No me soltarás La cama En la cama No me soltarás No me soltarás En lo bajo No me soltarás En la cama En la cama No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.